Las cinco gruperronas de la semana Cinco Tanto es el problema Me viene y me va a hacer el malo del tema Lo que me da rabia es que yo se aprendí a quererte No lo suficiente Cuatro Titas y sombrero me miran seguido por el freeway Jardinero con Tres Siempre el uno para el otro Aunque sonrías y digas que no es cierto Soy tu vida ¡Felicidad! Es aquí donde quisiera a mis amigos Y a todita mi familia Si lloramos que sea de felicidad ¡Uno! Voy a llevar a visitar las estrellas Hacerte tocar con solo un beso ¡Felicidad!